Música Dale a la cumbia marranera, la cumbia marranera, la cumbia marranera Dale a la cumbia marranera, la cumbia marranera, la cumbia marranera Esto es la guachapita de Tulio, que berriondera Yo si me pongo lo más contento vos cuando los veo a todos ustedes, cierto Es que yo me da una alegría de verlos a todos ahí sin hacer nada Viendo este programa todos desparchados a través del canal CCM Televisión Para ver lo que somos desde acá, desde el canal CCM Me demitimos para todo el oriente del departamento de Antioquia Para toda Medellinera Metropolitana a través del canal CNS Medellín Para ello un saludo muy especial También a través de la red de Oriente TV Todos los canales afiliados a la red de Oriente TV Que Sonzón, que Guarne, que Río Negro, que Guatapé, que San Rafael Para ello es un saludo muy especial también Y toda la gente que nos sigue en las redes sociales, cierto Toda la gente que nos ve también a través del Heismu A través del Youtube, a través del Youtube arroba la guachapita de Tulio Ahí estamos la guachapita de Tulio Que los programas, porque usted los puede ver las veces que quiera Que esto lo puede ver con cualquier persona Desde el más chiquito hasta el más viejito de la casa Con el perro, el gato, el vecino, con todo el mundo, cierto Ole, los invito muy encarecidamente Los invito, les hago una invitación muy especial A que visiten en Marinilla la parrilla de Maos El mejor sabor de la parrilla como dicen por ahí, cierto Que los mejores crees, que los pescados, que las lasañas Y toda comida elegante así, toda pispaca Como este rico jartar allá en la parrilla de Maos Además que las instalaciones son espectaculares Para que vayan y conozcan Y también para los que les gusta pasear Para los que les gusta pasear, les tengo otra invitación Que para los puentes y los fines de semana Se vayan para Santa Fe de Antioquia Para Santa Fe de Antioquia, vea El centro vacacional en la Florida Eso es espectacular, vea Yo como vine de Colorado porque estuve por allá Y me quedé dormido en una manga Y el sol me rechinó Allá para que vayan, se bronceen En el centro vacacional en la Florida Queda ahí tres kilométricos después de pasar el puente Para que vayan y pasen bien bueno pues allá Bueno, y arrancamos esta guachafita hoy Vamos a tener musiqueta, musiqueta urbana Musiquita buena Y vamos a conocer hoy a Joao Que está con nosotros acá en la guachafita de Tulio Bienvenido mi querido Ella de María, vea que presencia, que pinta Se parece a la mía Igualitos, muchísimas gracias Quiero que nos parecemos en algo, vea Los zapatos blancos, miren Sí Igualitos El jean, el blue jean El blue jean, ah pues el mío lo voy a mandar como a encoger aquí así un poquito, ¿cierto? Ahí, ahí Estos zapatos le sirven a usted también Cuando yo lo deje de usar se los voy a regalar, ¿cierto? Con una presentación Imagina usted ahí con Y me sirven Con puro zapato carnicero, vea Apenas es cierto Y nos parecemos hasta mucho, vea El físico Mírenos el diseño de sonrisa Espectacular Espectacular Lo que pasa es que a yo me lo hicieron cuando el odontólogo apenas estaba empezando Pero era el mismo, ¿verdad? Eso, sí, es el mismo Lo que pasa es que el que me hizo a mí me lo hizo gratis porque era un experimento Las cejas Las cejas Las cejas Dicen las cejas Nos parecemos chaquetas No, mejor dicho Venimos así, claro Las mejores Eso Como el contato de empate Ay, me quedé ríos Dira Joao, ¿cierto? Se dice así Joao 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 es el nombre artístico, es el nombre original o de dónde sale Joao Bueno, mira que yo me llamo Juan Pablo Pero parte de la familia de mi madre es brasilera Entonces salir allá siempre el Juan Pablo es Joao Pablo allá, ¿sabes? Joao Pablo No, papi, no ¿Quién me enredó? ¿A quién ahí? ¿Cómo ve la cosa? No, mi papá Su papá Sí, su papá busca la brasil La brasil, la garota Papi, no, entonces mi mamá es brasilera y mi papá es aquí colombiano, es paisa Y yo nací aquí en Medellín, entonces venimos con todo el acento Y papi, la físico paisa que es lo más bonito Y la energía, la energía que este muchacho tiene, ole Definitivamente, hoy vamos a conocer de la vida de Joao La trayectoria musical de este joven artista de acá, de la ciudad de Medellín Del departamento de Antioquia, talento colombiano y de exportación De exportación De exportación, claro que sí Ave María Oye, usted, Bo Joao, ¿hace cuánto dedicado vos a la música? Bueno, yo empecé la música desde muy tempranada, desde los 7 años estoy tocando guitarra En la banda, toco varios instrumentos, realmente empecé profesionalmente hace 3 años Empecé con la compañía High Quality Music y mi productor Denny Way, que ha trabajado con artistas como Moniqui, Dragueto, Arcángel, he hecho canciones como El Perdono y Voy a Beber Travesura Ave María Vengo trabajando también con la compañía GoFar, mi manager es Álvaro Osorio, el papá de J Balvin ¡Alvarito! ¡Alvarito está lindo! Un saludo para don Alvarito, para toda la gente y para todos los artistas que hacen parte de la familia GoFar, ¿cierto? Claro que sí Para Juliánita Para Juliana, claro Juliana es una historia De amor, triste Lo nuestro fue una simple ilusión ¿Pero por qué contar? ¿Por qué? Porque no, porque Juliana me dejó plantado ¿Sí? Ahí donde me ve me dejó plantado ¿Por otro? Por otro ¿Pero usted está...? No Juliana me dejó por otro, que es que por más pispo, que más elegante Sí, ella es desigente Estás linda Oíste es vos, Ole Y entonces, bueno ¿Siempre te inclinaste por el género urbano o cómo te encontraste con este género y te identificaste? Bueno, mira que aquí en Medellín el género urbano lo han escogido muy bien todas las personas Ha sido algo como un boom, diría yo Realmente, chiquito, me gustaba mucho el rock por lo que te digo que el pop y el rock por lo que te digo que tocaba guitarra, ¿verdad? Pero, chiquito, en el colegio, tú sabes que la influencia de los más grandes Entonces tú vas viendo que a las niñas les gusta el reggaetón, a los parceros les gusta el reggaetón Entonces tú vas viendo estos artistas, los cuales lo forman a uno que es como Maluma, J Balvin, los de aquí Eso sí, es verdad Entonces uno va viéndolos y uno va diciendo, bueno, yo me quiero parecer como yo quiero ser o me gustaría ser Entonces uno va diciendo y me fui inclinando más por el género urbano, por el reggaetón ¿Y quién era como tu referente así en la juventud y la adolescencia? Que vos dijeras, ay, qué tal cosa, sí, un artista así referente No, pues a mí realmente artistas que me han marcado han sido Don Omar, han sido Cosculluela, Arcángel de la Ghetto, Nicky Ah, bueno, tiene muy buenos referentes Claro, me gusta mucho el tipo de música que hacen, sabes, un género que no se pierde con el tiempo Qué vergüenza, y siempre el género, o te viste en algún momento cantando otro tipo de música, o metido por otro lado, de pronto en algunos coros juveniles Mira que es tan bacano lo que hacemos nosotros con el productor de Anyway, que venimos haciendo un álbum que se llama En la Mira, cuenta con ocho temas Los cuales seis ya han sonado aquí en Medellín radialmente, hemos hecho giras, hemos hecho shows Con estos temas, lo que pasa es que nosotros no hacemos solo género urbano, sino que mezclamos, por ejemplo, R&B, dance, hip, heart, rap, con el reggaetón Oh, ve María, que suena muy bueno Viene sonando algo súper chévere, porque no es el mismo de Mbowe y ya, tírate, no, sino que vienen confusiones, lo cual es hacer más interesante la música para todo tipo de personas, sabes Eso es muy importante, lo que vas a decir, porque es que, ¿sabes qué? El reggaetón se convirtió en un género cotidiano que ya no clasifica, sino que le gusta a todo el mundo, ¿cierto? Claro Le gusta desde chiquito, a los niños hoy en día les gusta pelicón Bailan, y niñitos, chiquititos Y hasta nosotros los viejos también, ¿cierto? Uno ya de 63 años y uno es ahí bailando, reggaetón y todo eso No, yo tengo 63, lo que pasa es que aparento como 42 No, pero qué chévere uno aparenta Es porque me cuido ¿Sí? ¿Qué haces? No, yo pura rila de gallina Pura rila de gallina así caliente y fresquita, vea, eso le pone la piel, haga eso Pues yo la uso, no se nota Y la del oro sí que es buena, ave María, eso sí que es buena voz, para que uno mantenga así la cara bien terza No, yo sí me cuido mucho y yo también me mandé a operar la cara, porque yo era muy feo, yo era feo, horrible Pues le salió buena ya, quedó bien Sí, es que uno tiene que haber pinchado Cuando uno ya se va volviendo pinchado así como llevado, entonces uno se va invirtiendo, se va metiendo En uno, ¿cierto? Por ejemplo, el blanqueamiento que me hice porque tenía los dientes muy amarillos No, pero le quedaron bonitos Es que los tenía muy amarillos Pero es un blanco hueso, o sea, chévere, hueso O sea, que los ves amarillos, eso es que te parece, eso es que te parece Un blanco No, y ya estoy pendiente para la operación de paperas Es que vos, mostrame vos muchacho ahí arriba, mira como me quedaron las paperas En serio, una papera mal cuidada Pero uno, ¿por qué le queda eso así? Yo no sé, lo que yo hubiera querido es que me quedara esto atrás Al revés Porque ahí se hubiera quedado como si me hubiera hecho una buena inversión Pero sí, vos, usted sabe que uno no es burla, muchacho, que así puede caro usted Sí Claro que sí Uno nunca sabe, uno nunca sabe Sí o qué Bueno, sigamos acá que no me están entrevistando Vean, yo me estoy entrevistando yo acá Joao, vos, en el colegio, ¿cómo eras? ¿Cómo era la vida de Joao en el colegio? ¿De Sardinito? ¿De las nenas? ¿De no sé qué? ¿Era juicioso o qué? Bueno, realmente yo para el estudio era un poco suave ¿En serio? Sí, porque dedicaba todo mi tiempo a la música Porque en el colegio había una banda Entonces realmente me escapaba de clase para la banda Para estar ahí Me quedaba después y decía en mi casa que estaba recuperando Pero mentiras que me quedaba en la banda O sea, todo mi colegio era en torno, o sea, todo era en torno a la música Entonces me quedaba siempre en la música Entonces obviamente uno pierde las otras vainas Pero la música estaba ganada, ¿sabes? Entonces algo muy chévere Que nunca les dije ni a mis amigos ni a mi familia que iba a ser cantante, ¿cierto? Entonces el día de la graduación mi madre fue con mi padre normal Y yo les dije, bueno mira, este profesor los necesita, el de música Cuando dicen, bueno y ya que habrá hecho Juan Pablo Y era la graduación de 11 Y entonces llegan y le dicen, le dicen, pues bueno, mire señora, lo que pasa es que su hijo no va a ser arquitecto Que era la mentira Sino que va a ser músico, esas son las escuelas de música Entonces ella casi le da un paro en ese momento Virgen santa y que le dijo, ay vea a este muchacho, se nos descarrió, por Dios mijo, pero que hicimos mal Ella decía, ella decía, pero como así, no, pero que lo tenga como un hobby, pero que vaya a la universidad Y le dijeron, no, es que no es un hobby, o sea, esto es como una universidad Tú tienes que aprender muchas cosas y el tiempo que se lleva a esta carrera es demasiado Así es Entonces es mucho esfuerzo, mucha constancia y perseverancia para lograr lo que quieres Entonces bueno, y desde ahí me apoyaron mi familia totalmente y venimos trabajando muy bien Y desde ahí empezó ese proyecto de vida, proyecto musical de Joao Y precisamente vamos a ver uno de sus videos acá en La Guachafita Hoy con la buena música, los mejores invitados a través del canal CCM Televisión Vamos a ver este video de Joao y ya volvemos acá ¡Ay, qué berriondera vos, ole! Bueno Tanta promesa y tanta palabra Paso esperando el momento Para no seguir más con esto No existe una señal de vida para esta mentira que estamos viviendo Paso esperando el momento Para no seguir más con esto No existe una señal de vida para esta mentira que estamos viviendo Siempre con miles de excusas, gritos, no maltratamos con lo que he dicho Esto nos tiene matándonos por dentro como los vicios Paso esperando el momento Para no seguir más con esto No existe una señal de vida para esta mentira que estamos viviendo Paso esperando el momento Para no seguir más con esto No existe una señal de vida para esta mentira que estamos viviendo Llevo esperando como dos o tres meses Pa' que todo empiezo Sácame lo que va a terminar con nuestra tranquilidad Si nos vemos mañana por casualidad No mencione mi nombre ni me acordaré como te llamas Olvídate de los besos que nos dimos Palabras que dijimos Hasta como lo hicimos Lo que podíamos hacer Recuérdate que ya fuimos Y no debemos llorar sobre lo que ya perdimos Tus palabras ya no son comprensibles Si no te busco no me dices nada Tú y yo ya no somos compatibles Ni tú, pero ni yo, pero una llamada Hey, yo, to our music Till it anyway Yo basta con el Espíritu Santo Que todo lo puede Que todo lo puede Molly on the beat Disfruta del mejor sabor de la parrilla En la parrilla de maos Picadas, crepes, pescados, lasañas Comidas rápidas, comida mexicana Además nuestra variada carta de platos fuertes Visítanos en nuestra nueva sede En la calle 29, número 2749 Edificio Los Faroles Domicilios en el número 569-0018 Marinilla, Antioquia La parrilla de maos El mejor sabor de la parrilla Y ahí estaba Ahí estaban mentiras Mentiras de Yo voy acá en la guachapita de Tulio Pasando bueno A través del canal CCDM Televisión Y para ver lo que somos ¿Cierto que sí? Oíste, mentiras Ese tema de donde salió vos Yo va hoy Y de donde nace Y esa autoridad es quien Bueno, realmente Yo trabajo con Dennis Como les dije Y entre los dos Escribimos nuestros temas Realmente Estas historias Que van plasmadas En estas canciones Son vivencias Que hemos tenido ambos Nos gusta plasmarlo Entonces esta canción Fue hecha por él y por mí Aparte de que tiene Tiene un ritmo Muy, muy, muy Único Por decirlo así Y también que se le mete Como el rapsito Todo eso ¿Cierto? Entonces eso hace la diferencia También con el género normal Claro que sí Porque venimos Venimos haciendo algo distinto Realmente Yo ahora no es el típico muchacho Que canta de amor Así melódico Sino que me gusta más El reggaetón ¿Cómo te diría yo? El reggaetón fuerte De discoteca Como llamamos por aquí El perreo El perreo El sandungú Exacto Así Como le dijiste vos Entonces nos gusta mucho Yo me Me plasmo mucho Y me diferencio mucho Porque soy rapero Entonces rapeo Y canto melódico Entonces es algo muy chévere Porque realmente Muchos artistas se juntan Para que uno rapee Y el otro cante Nosotros hacemos el disco completo Porque en los dos ámbitos Puedo hacerlo bien ¿Entiendes? Algo muy chévere Y eso marca la diferencia Lo que vos decías también Sobre todo porque hoy El género urbano Es un género Que se ha vuelto Muy destenos ¿Cierto? Se ha destensionado mucho En todos los ámbitos Y hay mucha No le digamos Competitividad Pero si hay mucho exponente Que va llegando nuevo Y mucho exponente Que se va llegando Para este género Es difícil a veces Ver tanto Tanto género Tantas personas Que se van por el mismo género Bueno claro que es difícil Porque ¿Qué tienes tú Para que los otros no tengan Como marco yo la diferencia ¿Cierto? Exactamente Exacto Entonces como lo puedes hacer Con la disciplina Lo puedes hacer Con el esfuerzo Con la perseverancia Con el talento Algo muy importante Que eso demuestra Y eso hace que la gente Crea en ti Pero no solamente Es tenerlo Es ganarse las cosas Aquí hay que ganárselas A pulmón Y es lo complicado ¿Sabes? Aquí no te regalan las cosas Y todos tienen la misma oportunidad Entonces tienes que demostrar Que tú Puedes lograrlo Y te lo mereces Así lo consigues Eso sí es verdad Algo que marca la diferencia Con Joao Y muy particular Esa voz que tiene Que este hombre Habla como Ay María Ahora como No tiene 13 años Es muy bacano Porque eso también Lo identifica mucho a uno Ahí donde lo ven Joao tiene 21 añitos 21 añitos ¿Qué son 21 añitos? Para hacer todo lo que Este muchacho ha hecho Vea Para tener la trayectoria musical Que tiene hoy en día Para tener el futuro profesional Y la visión Porque él está enfocado En su proyecto de vida Y en todo eso ¿Cierto? Claro que sí Hablame Joao De cómo ha sido Esa experiencia Ese proyecto Cómo empezaste Como a darte a conocer Y cómo fueron los pinitos Esos primeros pinitos En la música Bueno Como les dije Empecé hace 3 años Empezamos entonces En High Quality Music Que es la compañía De mi productor De Niwey Ahí comenzamos a hacer el disco Fue algo muy difícil Porque hoy yo cantaba Pero yo no tenía Mi estilo marcado En el género urbano Entonces tocó Hacer una búsqueda De cómo cantas Joao ¿Sabes? Cómo es el flow tuyo Y tú cómo Cómo te plasmas En un disco Entonces primero Hicimos 3 temas Que se llama Love you guial Ninguna tan sexy Y cuál es tu plan Que es un feat Con el puertorriqueño Maki Y el dúo Yaga y Maki Entonces bueno Con estos 3 temas Empezamos con Love you guial Que fue en la costa Los lanzamos en Cartagena En Barranquilla En Santa Marta Parse Y cómo fue eso Y cómo fue eso La aceptación de la gente Por allá De ver que llega alguien nuevo Y que es una cultura diferente La costa y todo eso Y entonces allá es El folclor del pacífico Y la rumba Y todo eso Sabes que el video Lo grabamos allá también En parte de la ciudad De Murallada Y la otra parte Ya en el mar En un yate Y por allá Por las islas del Cholón Entonces fue súper bonito La aceptación fue muy chévere Porque esta canción No es un reggaetón Sino que es un dance hall Entonces es lo que suena allá En la costa Un dance hall Un dance hall Dance hall Como aprendí yo de francés hoy Entonces realmente Este tema nos ayudó mucho A abrirnos Porque fue mi primera canción La cual empezamos desde afuera Para ya entrar aquí a Medellín Sabes Entonces ya teníamos Como un referente De ahí Entonces vinimos Hicimos el tema con Maki Hicimos el video De cuál es tu plan Se llama la canción Lo grabamos con Javi Ferrer Aquí en Llano Grande En una casa Hicimos un video Duró 24 horas El rodaje del video Fue súper largo Súper chévere Y lanzamos esta canción De cuál es tu plan Mi primer tema Aquí en la ciudad de Medellín Es que me riondera Vea cuando necesite Necesite destras Destras Así para los Para los yates Y para todas esas cosas Que se besen con las modelas Yo les sirvo de modelo Yo soy muy bueno para eso Ay María Me porto de lo más de bien vos Y salgo barato De cuánto Yo no soy tan desigente No Eso lo vamos negociando Porque después Yo para las comidas Para las dormidas No, no Yo fui súper sencillo Ay María Ahora le paso todo el currículum Pero sí Cuando necesite que se besen Con una de esas modelas Que ustedes llevan a los pibes Es que todos Los que van a hacer Llevan unas modelas Todas pispas Bonitas Bonitas Es verdad Aquí en Medellín Hay muchas niñas Muy lindas Eso es algo muy bueno Eso sí es verdad Oíste Bueno Medellín Medellín prácticamente Es como la cuna Y la casa del reggaetor En Colombia Cierto Estaba prácticamente Entonces acá Acá hablando De nuestra casa Por decirlo así Cómo es Cómo es la gente Con vos Cómo es la gente Cuando ya Reconocen a A Joao Cuando lo ven En las discotecas Cuando hay una presentación De él Es bonito Sentir ese cariño De la gente Bueno parte Te voy a contar Desde como aquí Tenemos tiempo Estoy hablando Desde el antes Ahora al después Realmente al inicio Fue algo muy duro Porque uno no se imagina En qué se está metiendo ¿Sabes? Exacto Hay muchos sentimientos Muchas sensaciones Esto tiene Tristezas Como cosas buenas ¿Sabes? Realmente al inicio Tú esperas pegar La primera y ya Pero no es así Si no me quedo ya Es de trabajar Es de trabajar Entonces realmente Al inicio Era duro Porque tú vas a cantar A donde tú no quieres Ir a cantar Porque o sea No son lugares Que tú te imaginas ¿Sabes? Vienes con una visión Distinta Pero todos tienen que empezar Desde abajo Para subir ¿Sabes? Eso es verdad A todos nos toca Así Entonces realmente Ya con todos estos temas Ahora mismo Pues muy contento Porque donde vamos La gente canta Donde vamos La gente grita Las fotos Las fans Siempre está todo el mundo Salimos a la calle La gente que la foto Que todo Entonces uno en este momento Se siente como muy agradecido Y bendecido Porque ve que todo Lo que cosechó Lo que sembró Ahora se cosecha ¿Sabes? Ahora tienes tu recompensa De tanto trabajo Y esfuerzo Sale algo bueno Eso es verdad Es que realmente Todo en la vida Es un proceso Es un proceso Y se va dando Poco a poco Muchas veces Lo digo porque A muchos nos toca Muchas veces A uno le toca Hasta regalar el trabajo Para uno poder Darse a conocer Porque uno necesita Que la gente Le vaya a conocer Y es normal Y a todos les pasa Y a todos les pasará A los nuevos Y no es regalarse Porque te están pagando Con fama ¿Sabes? ¿Por qué? Porque así no tengas Algo Un billete Pero hay gente Que no te conoce Y te está viendo Esa es la recompensa Que tú debes pensar Que te debes sentir Agradecido Porque te están conociendo A la final La gente Todas esas personas Que nos están viendo Son las que nos hacen grande Que berriondera vos Ole Que energía La de este muchacho Ay María Yo wow Hoy acá En la Guachapita de Tulio A través del canal CCM Televisión Ole Les recuerdo Restaurante Parrilla de Maos En el municipio de Marinilla Vea Espectacular Para que vayan Y coman Y jarten allá Para que vayan Yo wow Para que lleves allá Para que lleves la mamá Para que lleves a la novia Para que lleves a las amigas A Julianita A todo el mundo Dios te oyera Tuviese novia Pero bueno Yo llevo a todo el mundo Para allá Ay María Eso allá Allá se comen ¿Usted le gusta el crez? Sí claro El crez para los que crez Para los que no crez Vea Allá venden crez Venden pescados Lasañas Quechuzos Que la cazuela de frijoles Que es una revoltura Eso sí me gusta Eso sí me gusta María Yo todo lo que tenga Manteca Entonces allá En la parrilla de Maos El mejor sabor de la parrilla Domicilio 548-0880 Para que vayan Y disfruten allá también Ave María El mejor sabor de la parrilla Hay que ir por allá Oíte Voyo wow Hace poco También estuviste Por Bogotá ¿Cierto? Estabas por los bogotases Por las capitales Por allá Haciendo difusión Y mostrando todo eso ¿Cómo te fue por allá vos? Bueno muy bien Porque realmente son giras muy fuertes Porque son poco tiempo Y son muchísimas entrevistas Entonces son muchos medios Los cuales tienes que recorrer Son muchos lugares Muchas emisoras Canales Los noticieros Todo En los cuales Tú sabes que Bogotá La movilidad es fuerte Total Es que sí Son por ahí Te ponen a hacer Oye Hicimos una vez 34 entrevistas En 5 días Y ave María ¿Qué es todo eso vos? ¿En 5 días Hicieron todo eso? No podíamos comer No comimos en 5 días No dormimos Siempre es que en Guzbar Trabajan bastante ¿Cierto? Siempre es que Siempre es que Siempre es que Juliana Siempre es que Juliana Se mueve bastante Ave María No pero si De eso se trata Claro que sí Muy contento Y eso es lo que Obviamente los artistas Tienen que estar haciendo Mostrando Mostrando ese talento Y hacer las cosas Con mucho amor Porque uno trabaja Es para el público Trabaja para la gente Entonces siempre Como esa Esa humildad Esa sencillez Y llegarle Saberle llegar a la gente Claro que sí Muy importante Todo como les dije ahorita Las personas son las que Te hacen grande Entonces realmente Uno tiene que estar muy contento Así esté una persona Viéndote O así hayan 50 Porque oye Cada persona Hace el bulldo ¿Me entiendes? Cada persona Te apoya y te ayuda Entonces Y lo que dijiste Es muy importante Así hayan 50 O haya uno Porque ese uno Merece el mismo respeto Que tienen las 50 O las mil O las dos mil ¿Sí o no? Eso sí es verdad Cuando por ejemplo Dicen por ahí Ey hay un show Y a la hora Llega uno al show Y de pronto no hay gente Digámoslo así Y la gente dice No yo ahí no voy a cantar Pero porque si es que Si es que los tres O los cuatro que hayan Te dando un ejemplo Los tres o los cuatro Que hayan Vinieron a verte Se tomaron el tiempo Para ir hasta allá Solamente a verte Entonces Hay gente que no lo hace Pero yo digo Todos son oportunidades Uno sabe Él a quien conoce O él a quien conoce O donde llega eso ¿Sabes? Entonces no hay que Desaprovechar nada En esto Y en cualquier carrera Y lo que vos dijiste Fueron porque fueron A verte Y uno trabaja Es para ellos Claro que sí Entonces eso sí es verdad No, mejor dicho Este muchacho Lo que tiene es futuro Lo que tiene es futuro Esa energía tan bacana Que tiene Tan chévere Tan yeah Tan flow Tan bacán Yo ya estoy ahí Como metido En el perreo En el perreo ¿Vos qué tal Para la rapeada Y para la improvisada? Improvisar Casi no lo hago Pero rapeo Chanteo muy bien Pégate una rapeadita Y así de algo De acapelar Bueno, por ejemplo Este tema que acabamos De escuchar Se llama mentira Y el chanteo Que es el rap Dice así Y siempre con mil Ecusas, gritos No maltratamos Con lo que dicho Todo no tiene Matándonos por dentro Como los vicios Tú con mala actitud No coges el teléfono Y te llamamos No llegamos A hablar de lo que en verdad Que está pasando Y 50 mensajes de texto Yo hago music level next Y esto es mentira Y todo eso lo dijo Con una sola respiración ¿Vale? Como hacen vos Es que Intente Intente saber Yo veo como No Es que yo no sé rapear Bendito Yo no sé rapear Yeah 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 ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Una gallina La otra Una gallina La otra ¿Qué le dijo? Y usted responde ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo Amiga Pongámonos Mini falda Diga ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué nos vean Los gallos? Yeah Yeah Está bueno ¿Cierto? Sí Es el rapeo mío Es el rapeo ¿Le sirvo para los coros? Claro que sí Cuando yo necesito respirar Usted sigue Entonces yo respiro Y usted tira el chanteo Yo le hago los coros Allá Al Joao Al Joao A ver María Vámonos con otro videito De Joao Y ya volvemos acá Porque estamos pasando Espero Bueno Acá en esta guachavita Ole Me informan Que usted está Buscando A alguien Como yo Joao Aquí no hay más nadie Maquiavélico Ese soy yo Me informan Que usted está Buscando A alguien Como yo Se da O al guerrano ¿Qué pasará? Si yo Le digo que Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Que estoy Y tú Escondiéndote Venena Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Que estoy Y tú Escondiéndote Venena ¿Para qué esperar Que apague luces Si ya estamos Claro No abuse Tu silueta Deleitando Y las demás No se lucen Que entre todas Las que vinieron Dejo que tú Me uses Tú eres la que Parte el cuello Las demás Son lucas Tú me conoces Soy el que se Te quedas Te quedas a las doce Con un suave De capo En toda la pos Y no me canso Solo cuando tú digas Que yo transo Y aguanta Respira Que yo no descanso Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Que estoy Y tú Escondiéndote Venena Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Que estoy Y tú Escondiéndote Venena ¿Para qué? Es para el fin de semana Si usted me llena ¿Para qué ahora? ¿Para acaso no soy Yo quien le gusta? No me le di pena Yo le doy de coro De coro Estamos hasta las cinco En la mañana Si te digo Tú estás dispuesta A lo que te digo Si me gana De pronto terminamos A las seis Quedo el plan Maquiavélico Ok Ok Ya Me informan Que usted está Buscando a alguien Como yo será Yo será ¿Qué pasará? Si yo Le digo Que Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Te estoy Y tú Escondiéndote Venena Aquí estoy ¿Cuál es tu plato? No me vengas Con inventos Sana Me diva Te estoy Y tú Escondiéndote Venena Valen Maciabélico Wow High quality music baby The new way Valen Agua Oye Yo hago está con el espíritu santo que todo lo puede Disfruta del mejor sabor de la parrilla en la parrilla de maos Picadas Crepes Pescados Lasañas Comidas rápidas Comida mexicana Además nuestra variada carta de platos fuertes Visítanos en nuestra nueva sede en la calle 29 número 2749 edificio Los Faroles Domicilios en el número 5690018 Marimilla Antioquia La parrilla de maos El mejor sabor de la parrilla Y continuamos acá en esta guachapita Ole que berriondera Berriondos vea Muy invitados Y recomendado Yo vao Para que se vaya por allá Para Miena A pasear A el centro Vacaciona en la Florida En Santa Fe de Antioquia Vea eso es espectacular Delicioso Ay María Para uno broncease Para las piscinas Para los turcos Para los yacursis Para todos Ave María Eso queda allá Como ponle tú Ponle tú Tres métricos Después de pasar el puente El puente es donde uno se toma la sífilis Así Sí, claro Allá en Santa Fe de Antioquia Ahí queda el centro Vacaciona en la Florida Con la mejor atención La mejor comida Que los pedaje Para que se vayan desde el viernes hasta el lunes O desde el lunes hasta el lunes De la otra semana Y se pierden toda la semana Que no trabajen Para que vayan toda la semana Ay, como es de bueno Así voy a hacer yo Vea Yo me voy a lanzar A la alcaldía vos Ahora que estamos en elecciones Yo me voy a lanzar A la alcaldía de la vereda De donde yo vivo Que es Boñigarces Yo voy Boñigarces año Entonces me voy a lanzar Y una de las propuestas de yo Es que va a haber Menos trabajo Y más tiempo libre Porque es que la vida No puede ser trabajo, ¿cierto? Bacano Entonces vamos a A trabajar solamente Los martes, ¿cierto? Hay que llevar allá Que viva Juliana ¿Para qué? Porque los martes Vamos a trabajar Los miércoles Vamos a descansar Porque vamos a planear El paseo del fin de semana Los jueves Vamos a recoger la plata Para el fin de semana El viernes Nos vamos de paseo Hasta el lunes Y ya el martes Solamente el único día Que vamos a descansar Ah, no Nos vamos de paseo Hasta el domingo Hasta el domingo Eso Y el lunes Vamos a descansar Vamos a descansar del cansancio Del paseo Y vamos a trabajar el domingo Esa va a ser una de mis propuestas Para que vote por yo No, pues de una A mí me gustó Está bacán Ustedes voten Ustedes trabajan un día a la semana Y yo voy a tener dos vacaciones al año Y cada una va a ser de seis meses Y ya Eso va a ser así Normal Vamos a hacer así Y yo sé que nos va a ir muy bien Con la campaña ¿Oye? Para que vaya y me canten las campañas A Dios le tiró los chanteos allá Ay, qué berriondera Vale, Llobao Entonces ya saben Envitados Centro Vacacional La Florida Allá en Santa Fe de Antioquia Oíste, Llobao Contame entonces más De esa trayectoria artística Y de esas presentaciones Donde has llegado a nivel Nacional, internacional Cómo han sido las presentaciones Y todo eso Bueno Esta canción Que acabo de sonar Se llama ¿Cuál es tu plan? Como les estábamos hablando ahorita Con este temita Hace por ahí un mes Mes y medio Estuvimos en el aniversario De Parenheit La discoteca en Medellín Y estuvimos cantando con Maki Estuvimos haciendo ya El show completo Los dos Y estuve muy chévere También hemos cantado En el sonido sobre ruedas El mejor día de los colombianos También cantamos con Maki Y bueno Y hemos hecho muchas presentaciones Internacionales y nacionales Por ejemplo Mi tercer show De mi carrera Fue en Brasil Ah, Ave María O sea Fue un show internacional En el cual Hubieron 5 mil personas Y era mi tercer tarima En la vida Entonces tú te imaginas ¿Y en Brasil? En Brasil Que no es lo mismo Porque ¿Sabes cómo es la vaina? Lo que pasa es que a mí me tocó Escribir frases En la tarima Para poder hablar con el público Porque hablan portugués Tú sabes Entonces Pues ajá No me van a entender Y usted teniendo mamá portuguesaña No sabes casi nada de portugués ¿Qué sabes de portugués? Háblate algo Bueno Yo sé decir que hablo portugués Pero no lo hablo Digo Eu falo portugués Eu falo portugués Más o menos así ¿Y cómo dice Usted cómo dice por ejemplo En portugués Yo me llamo Jovão Mi nome é Jovão Paulo Ah Mi nome é Tertulio Más o menos así es la vaina Mi nome é Mi nome é Mi nome é É con a Mi nome é Jovão Mi nome é Tertulio Gallo Tullio Gallo Tullio Gallo Suena como mejor así Como más entonado Era como internacional Oye Entonces ¿Cómo te fue en la tarima y todo? ¿Y eso fue en qué ciudad es de Brasil Boss? Bueno Eso fue Tabatinga Se llama Eso es un pueblo El cual fue en un centro cultural Que es un coliseo gigante Habían 5 mil personas Y oye Unos nervios increíbles En mi tercer tarima Yo no sabía qué iba a hacer No sabía nada Yo cuando llegué allá A la prueba de sonido Yo pensé que era un show normal Cuando llegó yo Un coliseo Y yo decía Parce Yo que estoy haciendo Llega uno allá así como Era muy grande Era demasiado gigante Y yo dije No parce Esta cosa está muy grande Yo era el único artista colombiano Todo el evento Era de artistas brasileros Me trajeron por Colombia Entonces Bueno Nos fuimos allá Y a la hora del show Muy chévere La gente contenta Ya les gusta mucho el reggaetón Bueno Y cantaban Y la gente Hacía mucho ruido Muy chévere O sea Esa experiencia me marcó mucho Porque fue mi tercer tarima En mi vida Y fue muy grande Entonces es algo muy chévere Ahorita mismo También nos vamos a ir para México ¡Ah, qué berriondera! A llevar un nuevo álbum Con el cual Vamos a estrenar Varios temas En los cuales Hay varios artistas Del género urbano De Puerto Rico Que nos acompañan Haciendo featuring Y nos vamos a ir para México A hacer un trabajo increíble Con el papá de J Balvin Y bueno Mucha gente más Que nos ha ayudado A llegar a estos niveles Y eso es lo más importante Vos Ole mi querido Estar trabajando Pero para llevar también Ese trabajo Mostrarlo en otras partes En otras culturas Y darse a conocer Poco a poco Uno va abriendo fronteras ¿Qué llaman? Claro, también en el Perú sonamos En el Perú En el Perú Es algo muy chévere Porque realmente Allá A los artistas Del género urbano Los acogen muy bien Porque vos sabes que Ajá O sea El reggaetón allá Gusta mucho Como aquí en Colombia Y es verdad Oíte vos Ole Y has pensado De pronto En algún momento Te gustaría hacer Como una Una fusión Con alguien O hacer algo así Alterno Como con Con alguien Del mismo género O algo Claro Esta canción que sonó Viene con Maki Del dúo Yaga y Maki Que es el hermano De Lennox Sí Ahorita En este disco nuevo Vienen varias fusiones Varios remixes Varios fusiones De artistas conmigo Los cuales vamos a mostrárselos Apenas empiecen a salir Los temas Pero ya están hechos O sea que vienen Muchas sorpresas En este nuevo disco Que cuenta con ocho temas Y que lo vamos a lanzar En un mes Sobre todo porque Hoy en día Se están viendo mucho Las fusiones de los artistas Colaboraciones Claro Y eso Y eso Y eso También También gusta mucho Porque es Muy chévere Es como Como ver La versatilidad Del uno con el otro Y va gustando Y eso es chévere Realmente en mi carrera Han visto muy poco A Joao Con otros artistas Porque hemos decidido De Niwey Yo Que es mi productor Mostrarle a la gente Más lo que viene Siendo Joao Entonces tenemos Canciones con muchos Colegas Pero hemos decidido No lanzarlas Porque queremos Que la gente Primero identifique Lo que viene siendo Joao Y realmente Como te dije Que yo puedo chantear Que es rapear Y puedo cantar Entonces mis canciones Las complemento entero yo ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces es algo Como chévere en mi Que yo me destago Porque realmente Me gusta cantar solo Pero también las tenemos Y van a empezar a salir Desde ya que ya lanzamos Un álbum Y ya lo recorrimos Claro que sí Oíte Y vos Y vos Que el rapeo Que a veces Se combina mucho Con el hijo Y con el baile Y todo eso ¿Vos también Le pegas al baile El hijo? Al baile Casi no le pego No A la levantar De pie De patas Y que paras En las manos Y todo eso A usted Si a usted le da A mí me da A mí lo que me da Es hernia Cada que levanto las patas Porque bendito sea mi Dios Yo ya que voy a A esta edad Que voy a levantar uno Pero eso es muy chévere Muy bacano Porque yo trabajo Con muchos bailarines Los cuales en la tarima Lo entregan todo Entonces hacen vueltas Saltan Yo no sé Hacen muchas cosas chéveres Que a la gente Le gusta mucho Pero yo personalmente No lo practico Pero bueno Eso es muy chévere Lo que vos decís Lo que se encuentran En el show De Joao Porque eso Claro Visualmente Eso es un espectáculo Claro Eso es algo Muy preparado Eso tiene bailarines Eso tiene fuegos pirotécnicos Eso tiene Demasiadas cosas Las cuales hacen Que la gente Se sienta agradable Pasa un rato Muy chévere Comparte uno mucho Con la gente Y se integra con ellos Entonces es algo Muy bonito Qué berrión de la voz Bueno Él es Joao Y hoy estamos conociendo De la vida de este muchacho De la vida artística Ya sabemos que está Dedicado a su proyecto musical ¿Qué es lo que él quiere? Arquitectura Por ahora nada de nada Nada de nada Ni casitas de Lego Ni nada de eso Ni las del pesebre Ninguna Pero por ahora nada ¿Cómo fue entonces Cuando la familia Ya se dio cuenta Que Joao No quería ser arquitecto Sino que quería ser Que quería ser músico Cuando la mamá Pegó el grito en el cielo Y dijo que hicimos mal Este muchacho ¿Por qué se va a ir por eso? ¿Cómo empezaron A apoyarlo ahí Y todo eso Y cómo ya fue ¿Cómo se dieron al dolor? De verdad lo sintieron O sea Lo sintieron Sintieron como el cambio brutal En un segundo Porque yo nunca les dije Entonces Que te digan Ey Todo lo que viene siendo Desde chiquito Eso no va a ser Sino que ya ahora Si esto es lo que va a ser O sea Uno se siente Pero el apoyo Ha sido fundamental Principalmente de mi madre Y las personas Que ahora me rodean a mí Y mi familia Siempre ha estado Ayudándome En todo esto Es una carrera Que necesita Demasiados factores Los cuales La familia Es fundamental Para todo ¿Sabes? Eso es verdad Es que yo creo Que lo más importante Es el apoyo El apoyo de la familia Sí, total O sea Uno solo Difícilmente llega A cualquier parte ¿Cierto? Y más uno tiene Ese apoyo de la familia Pues entonces usted Va a hacer las cosas Con más ánimo Y con más amor Y todo eso Oye Gente que es más madura Que tú Y que entiende Y hoy en día Que ya te ven Que esto es en serio Que ya el proyecto Va marchando Y todo eso Ahí es donde ya Entonces dicen Ah, pero es que Sí era verdad Y tal cosa Y ahora ya Hay más como esa satisfacción De haberle dado La oportunidad al muchacho Claro Y oye ¿Cómo se van a sentir De contentos Al ver que uno Está contento? ¿Te imaginas? O sea Es como Tú tienes hijos Ay, sí Tengo tres Tres Tengo tres No perdió el tiempo Tengo a Yaisuri Manolia Y a Yaisuri Manolia Y a Yaisuri Manolia Y a Yaisuri Manolia ¿Qué? Ahorita Mejor dicho Vamos a ver un videíto suyo Y enseguida le hablo De la Yaisuri Manolia Que usted como pa'yer No está bueno Este tiene futuro Vamos a ver este video De Joao Y volvemos acá A la guachafita bolea Y que me arrendera Llegué Llegaron al party A pedir botella A gastar la tarjeta A preocuparse No está en la cuenta Nada La inquieta Una sexy Agresiva Sin pensarlo Se me trepa encima Y me dice Vamos a hacerlo Hey, dale Que tal parión Si tú aguantas la presión Te juro Mañana amanecemos En mi habitación Me dicen Quiere la brava Eso tengo que verlo Por ahora empieza a moverlo Hey, no prendan luz Sé que se le cae la película Y a las dos de la mañana Son capote y pintura Bailándose una amenaza Los cuellos los partes Sin tocarlos Sin decirles No hay otra aquí Más tequila pa' la baby Que pidan sin mercy Después de las 3 AM Todas dicen que sí Si me ves que brillo En la oscuridad No te sorprendas Esto lo hice pa' que bailes Sí Baby Yo Esto lo hice pa' la baby Más tequila pa' la baby Esto lo hice pa' que va Y pa' que bailen Baby Yo Esto lo hice pa' la baby Más tequila pa' la baby Esto lo hice pa' que va Dile a tu amiga Que no le monten película Al dueño del show En la discoteca Hay mucho booty Pidiendo inyección La saco en veeno Si ella quiere guardar discreción Un mensaje de texto Y rápido me dice Here we go Baby Yo Esto lo hice pa' la baby Más tequila pa' la baby Esto lo hice pa' que va Y pa' que bailen Baby Yo Esto lo hice pa' la baby Más tequila pa' la baby Esto lo hice pa' que va Y pa' que bailen Baby Hey yo Yo hago music Danny Wade Level Next High quality music Yo Listen Roland Balgoo Yo 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 Y ahí estaba Pa' Que Baile, Pa' Que Baile con Jovao, hoy acá en la guachapita de Tulio, pasando bueno. Oí te hemos, mi querido, este video, ¿este video fue donde vos? Fue aquí en la ciudad de Medellín, justamente donde estuvimos en el aniversario cantando con Maki, fue donde grabamos este video, en la discoteca Parenhey. En Parenhey, una gran discoteca de la ciudad, ¿cierto? Sí. Es que ahí es donde me veo yo. Yo he salido, una vez me llevaron a un paseo de la tercera edad y me llevan a Parenhey. Es que yo estoy en un grupo de la tercera edad. Sí. Sí, entonces nos llevan a pasear, a pasear. ¿Y tenés novia ahí en el grupo? No, yo no tengo novia porque yo soy casado. ¿Sí? Yo soy casado con la Pandora, la mujer de Jo. La Pandora, sí, esa mujer es más peor. ¿Por qué la Pandora? Porque ella la panadera y el pan se le doraba. Entonces yo de cariño le digo la Pandora. De cariño le digo la Pandora. Pero usted que está tan interesado en la familia, yo le tengo que presentar a la hija de Jo. Sí. La hija de Jo es fracasada. Sí, esa fracasada. ¿Cómo así? Me fracasó por ahí en una chocolera con otro vecino por ahí. Entonces yo estoy buscándole, buscándole papá al chiquito. Iré a ver si se le apunta. ¿Papá al chiquito? Sí, al chiquito de la Yaisuri. ¿De la cómo se llama? Yaisuri Manolia. Yaisuri Manolia. Un saludito para ella. Eso, Yaisuri Manolia, sí. Me la tiene que presentar. Ella saca de cuenta yo, pero así mujer. Es piso, para ella ser hermosa. Ella me sacó todo a yo. Hasta bigotuda es. Hasta. Usted queda bien, bien casado, le lloro. Claro. A ver, María. Pero me la tiene que presentar. Claro. Imagínese usted con una mujer que tenga un nombre como esos. Y con el nieto que lo pienso poner, Onedoyar. Ay, María, ¿pa qué más? Nombre artístico, el papá, Joao. La mamá, Yaisuri Manolia, y el hijo, Onedoyar. Ya vienen con la chapa. Eso quedó, pero todo listico ahí. Mejor dicho, ya está la familia. Bienvenido a la familia, Oledoyar. No, de una, de una, pero primero me la presenta. No, ya me la describí. Usted ya dijo que sí. Otro que se me va a quitar, pues. Todo se me quitan. Se le quitan, pero es que usted escribe. Todo se me quitan ahí, me quiere la chiquita. Nadie le... Oídete el bozo, le llobado. Contame. Y entonces, bueno, estaba hablando de este tema y que fue grabado allá en la ciudad de Medellín. ¿Hace cuánto está este tema vigente? Bueno, este tema ya lleva por ahí un año. Un añito. En lo cual hemos hecho, como les dije, gira en Bogotá. Ya estuvimos en los canales de RCN, ha estado en los canales de video, en Tigo Music, en HTV. Estábamos en giras en Barranquilla, en Cali y en Medellín. Y en Medellín, vea. Y hoy está acá en la Guachafita. En la Guachafita. A ver, María, este muchacho es recorrido. Claro. En la música. Y con este tema también nos llevamos un galardón en los Premios Latino Show. Nos nominaron también. En los Premios Latino... Ah, pero qué bien. Y te llevaste el galardón y todo ahí en los premios. Claro que sí. Entonces, este tema de verdad ha sido como una bendición. Me ha traído muchas cosas buenas. El público lo ha acogido muy bien, mis fans. Entonces, les agradezco mucho. Yo sé que van a ver esto, o están viendo esto. Entonces, les mando muchos besos a esas niñas. Eso. Y para épicos, para todas. Vean, mamá. Están lindas, carajo, tan pispas. Vean, está como de Rive. Oye, no, la que está allá atrás. Oye, ¿qué viene ahora para vos? ¿Qué proyectos tienes llevado ahora como para este resto de 2018? ¿Y qué viene como en la carrera artística? Bueno, ahora empezamos a fuego los shows. Empezamos con la gira de los shows. Viene la Feria Las Flores. Todo esto se llena de eventos. Vamos a estar en muchos. También nos vamos, como les dije, para México. Dentro de un mes, con el álbum nuevo. Venimos a hacer muchas colaboraciones con este álbum. Entonces, van a esperar muchos remakes y muchos juntes muy chéveres que le van a gustar a las personas. Oye, y nada, y seguir trabajando muy duro con esta carrera tan bonita que ha sido muy chévere. Y llevamos un trayecto muy rápido en tan poco tiempo. Así es, y que sinceramente vienen muchos, muchos éxitos para vos en tu carrera musical porque la tenés clara, la tenés marcada y sabes para dónde es que va. ¿Vos estás dedicado al 100% a la música o aparte de eso, yo bajo, tiende la cama en la casa, ayuda a grabar los trastes y todo eso? Ah, obvio, claro que sí. Yo tiendo la cama, pero estoy completamente en la música. Eso no hay nada que me quede. ¿Tiende la cama cantando? Cantando, sí. Y la hago los platos y los baños también cantando y toda la vaina, pero eso es normal. Ah, bueno, muchachas, vean, ya saben, es hasta juicioso y todo. Y estás soltero, ¿cierto? Sí. Estás soltero, vean, muchachas, estás soltero, pero ya te ha comprometido con la hija de Joao. Ahí ya no hay nada que hacer. Quedó más mal casado, pero bueno. Más mal casado. Todo se aporta, le pido el apellido al chiquito, ¿cierto? Olé, nos vamos con otro videíto de Joao acá en la Guachafita y ya volvemos acá porque estamos pasando bueno. Hoy con Joao acá, eh, ave María, qué berrión de la voz, olé. La conoce hace poco tiempo y ya estoy hablándole de matrimonio. Ya no quiere novio, pero dice que en mi territorio ya la esquina. La droga que envicia cuando camina, la demás pa' verse como a ella le falta vitamina. Rompe fila, pero mi nena sigue firme. No se eleva el maquillaje, nunca se deprime. Habla mal de ella, ya tiene fan, una superestrella. Mucha pauta, mucho view, lo que le hace en ella. Ninguna es tan sexy como la que a beso me eleva. Hacia mi nene. Ninguna es tan sexy como la que a beso me eleva. Hacia mi nene. Ha tratado de convencerla, paseándole en la noche los Ferraris, pero mi nena está beautiful, no vende su bar y hay más de dos o tres amigas que en la vida es que su flow natural. Mata a las demás de noche y de día. No hay un día que no salga con el flow de diva. A veces medio esquiva, pero nunca negativa. Parte Batman, no hay un no como respuesta. Ya no hay ghetto girl, pero siempre está dispuesta. Ninguna es tan sexy como la que a beso me eleva. Hacia mi nene. Ninguna es tan sexy como la que a beso me eleva. Hacia mi nene. Hacia mi nene. Hey, yo, yo. Anyway. High quality music. Yo hasta con el Espíritu Santo que todo lo que es. Hacia mi nene. Y esta es la Cuachapita. Hoy acá con Joao, pasando bueno a través del canal CCM Televisión. Y también saludando todas las personas que nos ven en el eje cafetero, en La Guajira, en Cundinamarca y el Valle del Cauca. Para ellos un saludo muy especial también. Y toda la gente de Medellín y área metropolitana, ¿cierto? A través del canal CNC Medellín. Sur TV Itagüi. Telembigao. Un saludo también. Y la gente pues del oriente antioqueño, de nuestro oriente, a través de la red de Oriente TVG. Hay mucha gente que ve esto. ¿Sí? A no, qué chévere. A ver, eso no tiene nada que hacer. Que no tiene. Desparchados por ahí así. Y se ponen a ver. Ah, no, veamos este canal. Y ¿sabes qué es lo bueno? Que si usted quiere volver a ver este programa, el programa de, ay, que es que yo hago, que como canta de bueno, que no sé qué, que tal cosa. Lo puede ver las veces que quiera en el YouTube. Porque queda en el YouTube como la guachafita de Tulio. Ahí están todos los programas. Ah, queda ahí pues. Con todos, ahí están todos. Ah, no, eso está enganado. Entonces ahí los pueden ver, claro. Y un domingo no tengo nada que hacer. Ah, me voy a poner a ver a Tulio. Me voy a poner a ver a Tulio. Eso, me voy a poner a ver a Tulio. No tengo nada para hacer. Estoy desparchadón. Claro. Y ese es el plan para los domingos. Y este programa es para todo el mundo. Entonces lo puede ver con el perro, el gato, el vecino, el viejito. A la pena se es. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Joao, qué rico que haya venido por acá, ole, a la guachafita. Bienvenidísimo por acá siempre, las veces que quiera venir. Muchas gracias. Dejémosle a la gente los contactos. ¿Dónde encontramos a Joao? ¿Dónde lo seguimos? ¿Redes sociales? ¿Todo eso? Bueno, claro que sí, mi gente. Me pueden encontrar como joao.music en Instagram, joao en Facebook, joao music en YouTube, para que vean todos estos videos y todas estas producciones que se vienen. Y que ahora están los conciertos, todo. En tu plataforma digital favorita puedes descargar En La Mira, que es mi álbum, el cual cuenta con todas estas canciones que hoy escuchamos y más. Y bueno, mi gente, Joao y Joao Music, así me encuentran por todos lados. Y eso ya saben, Joao por toda parte. Lo buscan, si no lo encuentran, vayan a Data Crédito y Pro Crédito, allá está Joao. Entonces, es donde sea, aparece Joao. Ya aparece. Joao se escribe J-O-A-O. Joao. Joao. J-O-A-O. Joao. Así de sencillo, Joao. Joao. Facilito. Eso es así de sencillo. Ya saben, entonces, para que lo sigan, para que lo apoyen y estén pendientes de las agendas de él. Yo no me voy a perder los conciertos, por ahí no me vamos a ver. De una papi para que tire un chanteíto ahí. Y vamos para el party. Para el party. Vamos para el party. Verriando, nos vemos dentro de ocho días. Esto es La Guachafita de Tulio. Chao, chao. Joao, gracias, ole. Muchísimas gracias. Disfruta del mejor sabor de la parrilla en La Parrilla de Maos. Picadas, crepes, pescados, lasañas, comidas rápidas, comida mexicana. Además, nuestra variada carta de platos fuertes. Visítanos en nuestra nueva sede en la calle 29, número 2749, Edificio Los Faroles. Domicilios en el número 569-0018, Marinilla, Antioquia. La Parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. La Parrilla de Maos La Parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla. La Parrilla de Maos, el mejor sabor de la parrilla.